Salimos de la calle 38 y vamos a coger ruta hacia Mancella por la calle 39 calle 39 con carrera sexta calle superíntese calle 38 calle 38 calle 36 calle 38 Vamos por la calle 39 con carrera Tecma, calle 39, Marsella, calle 39, calle 39. Vamos por la calle 39 con carrera novena, calle 39. Dice avenida 30 de Agosto con calle 39. Llegamos a la avenida 30 de Agosto, calle 39. Bueno, cogemos la calle 40. Esta es la calle 40. Disculpe caballero, ¿cómo se llama este barrio por acá? Ah, y este barrio se llama, pues se conoce como la 40, pues como la cárcel está allí. Gracias, amigo. Bueno, vamos en la calle 40, me dice que es el barrio La 40. La calle 40, con carrera novena, calle 40. Dice acá, parte industrial, avenida del río. Dice Iglesia Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Vamos en la calle 40. 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 Gracias por ver el video.